¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gente rosada, gente hincha de Club Sport Voice, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a la sección de videos informativos de Hinchada Rosada, tu canal, mi canal, nuestro canal, el canal del rosadismo. Ya saben rosados, tienen que darle like a este video para que el algoritmo de YouTube pueda sugerir este video informativo a muchos más hinchas del primer campeón peruano. Y si eres nuevo en el canal, tienes que hacer algo práctico, mi brother. Lo que tienes que hacer es ir a la campanita y darle a todas para que te pueda llegar la notificación y estés enterado de toda la actualidad del primer campeón peruano. Siéntate cómodo, aquí te vamos a dar toda la información exacta de lo que es la noticia de hoy. El profesor Fernando Gamboa viene el día quince o el dieciséis de diciembre al callao. Ya ha pedido, ha pedido express, eso lo ha dicho al coser que el día dieciocho inicie, de diciembre, inicia la pretemporada, la primera parte en Lima y es posible también parte en el callao. Partimos de ahí. Pero hoy hemos podido saber que hay un pedido directamente del profesor Gamboa por el argentino Damián Arce, que viene de la segunda división de Argentina. Es un volante, un medio campista ofensivo, está por arriba de los siete puntos en su liga. Ha habido partidos en la cual no ha jugado, pero en realidad ha jugado la mayoría de partidos, ha tenido minutos en la Copa Sudamericana, minutos en la Copa Libertadores, no es un dato menor, y es un pedido de Fernando Gamboa. Pero ¿qué pasaría tras esta llegada o posible llegada? Hoy hemos podido saber que sí es un pedido de Fernando Gamboa, pero hay un tema en esto, para que todos ustedes, todos ustedes puedan saber, así que dejen su like, ya saben, a este video para que el pinche algoritmo de YouTube pueda sugerir este video. Hemos podido averiguar por parte del club que solamente podría venir Damián Arce solo si en caso Jesús Barco no continúe Sport Voice, podría venir Damián Arce, específicamente por un tema de cupos, y también por un tema de que tenemos bastantes mediocampistas en esta temporada veinte veintitrés. Los números de Damián Arce lo pueden ver en el programa de la tarde en Hinchada Rosa Noticias, hablamos de forma extendida con sus mensajes, pero esta es la coyuntura en la cual tenemos un pedido de Gamboa, Damián Arce, volante ofensivo, pero está condicionado a la posible salida, o a la salida en este caso de Jesús Barco. ¿Qué sucede con Jesús Barco? Para la gente que no sabe, Jesús Barco tiene contrato con Sport Voice por la temporada veinte veinticuatro. Ojo, muy aparte de todo lo que ha hecho con el tema de empezar a llorar por redes sociales, empezar a tener comportamientos para mí no profesionales frente a la U, etc, etc. Él tiene contrato formal y él está llamado para que pueda iniciar obviamente los trabajos físicos de pretemporada el día dieciocho de diciembre. En estos días es probable que se puedan sentar a conversar, pero hay una cláusula de salida. Ojo con eso. Opinión personal, considero que no debería estar en el equipo si un jugador está en otra onda. Esto también lo puedes ver en el video anterior, pero esa es la noticia. Damián Arce pedido de Gamboa con condicionante de la posible salida de, en este caso, Jesús Barco. Si Jesús Barco se va, viene Damián Arce. Solamente que considero que esto no puede repercutir en el cupo de extranjeros. Recuerden, para la gente que no sabe, solamente pueden haber veinticinco inscritos. De los veinticinco, solamente máximo de seis extranjeros. Dicho esto, tenemos a Mondaray, tenemos a Techera y tenemos a Francisco Graal. Lo más probable que venga también, está encaminado, lo de Mansilla, defensa central de Newell's, ya serían cuatro. La idea de Bois es mantener por lo menos uno para un refuerzo en el torneo clausura. Si estos cuatro le metes uno más, estamos hablando del delantero que va a venir, solamente te quedaría uno. Y ese uno lo vas a usar para un volante ofensivo que sería, en todo caso, Damián, Damián Arce. Dicho esto, muchachos, si se completa esta operación de la salida de barco y la bienvenida o la venida de Damián Arce, gastamos todos los cupos de extranjero. Así que no tenemos para poder reforzarnos para una posible eventualidad en el tema de clausura. Así que esta es la información, Rosados. La noticia del día de hoy, bueno, lo hemos hablado en la tarde, pero para ti te estamos dando la información tal y como es. Camboa, pedido, Damián Arce, el club obviamente indica, hay muchos defensas, sale uno, entra otro. Listo. Le saludó Eric Vertical, mi brother. Tienes que darle like a este video, ya sabes, si eres nuevo, suscríbete y vamos, boys, todo a la puta vida, Rosado. Vamos, boys. Oh, yeah. Oh, yeah. Y no voy a poner números, pues, batería, porque si pongo mi tablet aquí, ver mi números va a ser de más. Así que miren el programa de alguna tarta. Vamos el lunes a sábado una de la tarde. Listo. Nos vemos. Cuídate. Oh, yeah.